Slenderman es uno de los pioneros de los juegos de terror junto a Outlast, siendo a día de hoy un personaje legendario en el mundo. Hoy jugaré Slendert Arrival. Ok, se ve mal. Yo he visto videos de YouTube que ponen un filtro de rey. O sea, hermano, que se nota que un filtro que encima sale, bro, please. Por lo que me acuerdo, este juego mientras más avanzaba, más de noche se hacía. Son las 10 y media de la mañana, o sea, en verdad bastante temprano. Pero a mí me da mucho miedo. Yo soy muy miedoso, o sea, yo probablemente me asusto con algo de bonito. O sea, si veo a Chuek que hace un ruido raro, bueno, aunque el video de Chuek, del Chuek is Love, eso ya es para asustarse, en verdad. Este juego se ve un poco oscuro, en verdad. Yo intenté grabar este juego, no me fue muy bien. Real que no se ve nada. Real no se ve nada de nada. Bro, no veo nada, nada, serio. Ok, la verdad es que se ve bien. O sea, gráficamente no, como que hay dientes de sierra. Pero para ser un juego del año 1700, como que se ve... Uy, eso se ve, bro. Pero y esta jugabilidad, bro. Bro, please. Vale, por acá debería haber una linterna, si no me equivoco. A ver, las puertas como se abren y se cierran es literalmente lo peor que tiene este juego. Esto no tiene sentido. A ver, ¿dónde está aquí la linterna? Please. Esta vez, ¿no? Uy, ¿eso? Bueno, debería... A ver, no creo que me dé tanto miedo a día de hoy el Enderman, ¿no? Es que tendría que ser un miedoso. Uf, shish. Oye, pregunta. Ya solo duda. Estoy un poco ocupado en mi vida y editando. Y no me meto tanto a YouTube. Germán sigue... Ey, Kate, me da igual. Germán sigue haciendo video. Oye, oye, linda casa, ¿eh? Cuidado. La casa Auronplay. Se escuchan pasos, pero... Uy, no sé, ¿eh? No soy yo, creo. Vale, voy a abrir esta puerta. Ojalá no me salga el Enderman. Ya me estoy asustando un poco. Oye, ¿la puerta yo la dejé abierta o sea? A ver, se escuchan cosas y ya me está dando un poco de miedo. ¿Qué tengo que hacer? ¿O salir? No. No puedo parar de pensar que este video quizás salga en dos años más. Es que tengo una cantidad de videos grabados y haciendo. No es normal. Probablemente cuando suba este video ya esté en segundo año de carrera. O sea, o la digo del futuro. Oye, acá me tenía que hacer salir el Enderman por algún lado. O sea, bajaré esto y salía el Enderman o algo así. Acá tienen que pasar cosas. ¿Dónde hay una llave? Ah, acá está. O sea, es un juego para tontos. Vale, ¿puedo abrirla ahora? Ya. Vale, ¿sale el Enderman aquí? Uy, 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 uy. No sale, ¿eh? No, creo que no. Ya salió. Uy, ¿está ahí? Oye, y el Enderman no tenía que salir. Vale, tengo una nota. Oh, recuerdo que había un juego. Ya me acordé. Había un juego de celular. Uy, ¿quién gritó? Ah, ahí está. Hola. ¿Se apreció? Oye, pensé que iba a dar más miedo, en verdad. Había un juego de celular que uno tenía que ir recogiendo nota. Y yo lo jugaba en el colegio. Y claro, uno se ponía a correr en el colegio. Igual era a ser un poco tonto porque... No sé, estaba en el colegio. ¿What? Estaba en el colegio. Oye, 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 oye. No está por acá, ¿no? ¿Para dónde tengo que ir? Vengo de ahí. Tengo que ir para atrás. Sí, donde estaba el Enderman, ¿no? Uy, uy, uy. Se suponen que cuando se ponía así la pantalla es porque ya prácticamente me mató. Voy a tener que ponerle un filtro al video porque se ve demasiado, pero demasiado oscuro. Sí, es por acá, ¿no? Oye, buena casa. Espero algún día esta casa para mí. Obviamente sin el Enderman. Vale, ¿la linterna cómo se usa? Ah, con el click. Ok, eso es como amplio. Y a un solo lugar. Se sigue sin ver nada. Vale, creo que tengo que ir a este generador y después me aparece una niña, ¿o no? Puede ser otro. Uy, uy. ¿Esa por acá? ¿Y qué? ¿Estás listo? Creo que sí. Tengo que activar los generadores. Vale, ok, lo entiendo. ¿Ah, sí, bro? Vale, voy a suponer que sí. O sea, lo prendí, pero se apagaron las luces. No sé qué sentido tiene eso, pero... Ok, estoy viendo. Y creo que el problema soy yo que tengo el brillo muy bajo de mi computador en general. ¿Para dónde tengo que ir acá? ¿El cielo se ve lindo? Sí, acá hay otro generador. ¿Pero no tenía que recoger un tipo de notas o algo así? ¿Qué fue eso? Oye, mi gato. Mi gato está mirándome. No sé si piensa que soy un enfermo. ¿Qué puede ser? Uy, se prendió todo. Pero es que me mira así como si tuviera algún problema mental. Así. Oye, ¿el Enderman no aparece? O sea, el juego va de... Oye, juré haberlo visto ahí. El juego va del Enderman. Oye, esto aparece el Enderman, bro. Charlie Matiamson Jr. Item... O sea, me añadieron el ítem. Vale, lo entiendo. Acá debería aparecer alguien. Oye, ¿ese es el Enderman o es un gigante? Bro. Bro. Vale, sí era el Enderman, pero apareció un gigante. Eh, tengo que ir para... ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Para la derecha? Ok. Ah, sí, ahí hay otro generador, claro. Ok. Vale, solo tengo que avanzar y prender generadores. Aunque creo que después aparece una tipa. Estoy seguro que aparece una tipa. Que no sé si es Jeff the Killer o qué, pero... Debería aparecer luego. Aparecía como en una casa. ¿Para dónde tengo que ir, bro? ¿Para acá? ¿Maybe? No sé. No veo ningún otro generador. Ah, para allá creo. ¿O no? No entiendo. Quizá hay alguna nota por aquí, pero no veo nada. Es que claro, si hay una nota, se supone que el juego va de recoger nota y por alguna razón se va. Esta mierda es un parque. Ok, creo que acá lo más probable es que me aparezca alguien. Me da un poco de miedo. ¿Voy a cerrar el ojo? ¿Estoy jugando con el ojo cerrado ahora mismo? Uy, no hay nadie. No hay nadie. Voy a cerrar la puerta por si acaso. No puedo. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Va a entrar por ahí? Ok, si le pongo pausa al juego. ¿Qué pasó? Me lo pasé. Terminé. Terminó el juego. Ok. Se abrió la puerta. Vale. ¿Me mentalicé? No llevo ninguna. O sea, llevo una. Pensé que llevaba tres. Tanto como me va a dar miedo esta mierda de juego. ¿Qué se escucha? ¿Qué es eso? Ok. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me dejo ponerle pausa. No me dejo ponerle pausa. Ok. El juego sabe lo que voy a hacer. No me dejo ponerle pausa. Voy a mirar. Voy a mirar. No hay nadie. No hay nadie. Oye, pero no hay nadie. Bueno, eres tonto entonces. Que no hay nadie. Oye, que el juego no me deje ponerle pausa es de ser una rata de mí. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si no está. Es mi imaginación. Soy estresofrénico. Ok. Oye, no es. Ah, pero está ahí. Ah, bueno. Soy tonto. Soy tonto. Si está ahí. Estoy 90% seguro de que hay alguien por acá. O sea, en el parking estoy seguro. Park. Parking no. Hay alguien. What the fuck? ¿Por qué me hace devolverme? ¿Cómo? Oye, esto no pasó de nada. ¿Qué pasa? Ok, me quedo quieto. Oye, 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 oye. ¿Y qué? ¿Para hacerme que vuelvan por esto? Oye, este juego ya me está superando. Hay que ir en que vuelva por esto. Personal, me acabo de asegurar el juego. Acabo de patear un algo. Vale, me voy. ¿Vo está acá? ¿Qué hace? Oh, my God. Está ahí mismo. Volví al mismo lugar. Oh, my God. Tengo el pulso en 120, bro. Tengo el pulso en puto 120. Me estoy meando encima. Holy. Ay, viene detrás mío. Me está siguiendo todo el tiempo. Oh, y me asusté con un ojo. Me asusté con un ojo. Me acabo de asustar con un ojo. ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para dónde tengo que ir? No, no. Please. Stop. Please. Le tengo que responder a mi madre. El Enderman. Deja me tranquilo. El Enderman familia. Me perdí. No sé para dónde tengo que ir. ¿Para acá? Oye, el Enderman. Apareces de la nada. A ver. Lo estoy mirando. Creo que si lo miro el... Ok, no lo tengo que mirar. Oh, qué pesado es. Blanco de mierda. Mucho paso encima. Son de él. Pero dejé de pisar la hoja rata. Uy, ¿y esto? Parece un tanque. Una Jiguagon. A ver, ¿tendrá alguna hoja? Maybe. Va a tener las cinco, digo yo. No tiene nada. ¿Para qué está acá? Ay, pero, 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 pero. Vale, me voy por aquí porque el Enderman se molesta si no. ¿Por acá? ¿Derecha o izquierda? Bueno, creo que derecha. Mira, hay un generador. Ah, volví al mismo lugar. Mira, el Enderman. Van, vete a la mierda que tengo que grabar. Muchas gracias por ver. Mañana más y mejor. Adeu. Oye, oye. Qué feo eres. Qué feo el Enderman de mierda. Oye, el juego buenísimo. Me gusta. Solo que no sé jugarlo. Tendré que ver un video tutorial. Pero, para recordarlo, increíble. Muchas gracias por ver. Mañana más y mejor. Adeu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.